Hola que tal les presento el brillómetro modelo YG60S es para medición de un ángulo que es de 60 grados viene con su certificado de calibración este es emitido por el fabricante y su manual aquí en este video vamos a ver como se usa el aparato realmente es muy sencillo ocupa una batería que se pone en este lado es una batería AA y se prende en este botón este botón va a ser para emprender apagar y para tomar las mediciones ahí está está prendido tiene una cubierta esta cosa negra se quita este es el sensor el sensor y aquí viene un una lámina que es el bloque de calibración ahí debe de decir el número de serie y la medición que debe de tomar que de 60 grados debe ser 96 para hacer para hacer la medición de este bloque se tiene que cerrar bien hacemos la medición hacemos la medición y ahí marco 96 en caso de que el aparato cuando se prenda diga que se requiere calibrar o cuando la medición de este bloque no de 96 la calibración es necesaria entonces vamos a a aplicar este botón son cuatro botones sería este de aquí calibración calibrar aceptamos aceptamos y ahí se calibró regresarse es con este botón volvemos a medir como quiera el número 96 son cuatro botones este es como que el enter y para entrar al menú flecha para arriba flecha para abajo y regresar vamos a ver que viene más en el menú calibración la sección de abajo es modificar modificar el valor de la plaquita pues aquí no le vamos a mover nada nos regresamos el derivar a la calibración y aquí en el de settings que es la configuración el lenguaje viene en inglés chino y no se que otro sea nada más en esos tres lo dejamos en inglés el beep on es el ruidito que se hace cada vez que se presiona el botón se puede apagar o prender que se apague automáticamente después de 60 segundos resetear la información a fábrica y la información del aparato aquí viene lo que es el modelo la serie y pues la información del aparato y básicamente son los menús que vienen del equipo vamos a tomar otra medición vamos a tomar la medición de este tapetito verde se quita esto se quita esto ahí me salió un 2 vamos a tomar en otro punto otro 2 aquí en otro punto 2 vamos a tomar medición en por ejemplo una hoja 4 4 pues básicamente este es como funciona el aparato el grillómetro para más información nos puede contactar en nuestra página www.proconseamexico.com que damos a sus órdenes muchas gracias